Hola, bienvenidos a este review. En esta ocasión tenemos un espejo de maquillaje que tiene una función de... bueno, encendido y apagado por sensor, pulsando directamente con el dedo en el cristalito. Lleva un cable USB que ahora os diré sirve para conectarlo a un cargador de móvil y mantener el cacharro encendido ya que no lleva batería, no se puede recargar con el cable a través del USB. Tiene varios espejos con diferentes aumentos y bueno, tiene luz. Vamos a verlo. Bueno, pues aquí tenemos las piezas que incluye el pack, que es lo que es la peana, y el espejo en sí. El cable, digamos, de alimentación y un manual de instrucciones que, bueno, pues la verdad es que es muy sencillo. Y vamos a ver, ¿esto cómo se montaría? Pues muy fácil. Es decir, ponemos la base y simplemente a presión, pues con las pestañas encajaría. Vamos a encajarlo. Eso es. Y cuando haya hecho clack, ya lo tenemos perfectamente encajado. Es decir, que se puede girar hacia los lados, ponerlo hacia un lado, hacia atrás, hacia el otro, totalmente, en horizontal, como nosotros queramos. Bueno, pues vamos a ver cómo funciona el espejo. Deciros que eso, que o bien estando conectado por cable, o bien con cuatro pilas AAA, que son las que le voy a poner, para que veáis vosotros cómo funciona. Bueno, pues una vez instaladas las pilas, solo tenemos que encender el botón. Decir que mientras no lo usemos, dejémoslo apagado, para no gastar innecesariamente. Y bueno, abrimos un ala y abrimos otro ala. Deciros que, bueno, aquí tiene dos espejos normales, tendría uno de aumento de 2X y otro de aumento de 3X. Bueno, pues como veréis, refleja muy bien. Y aquí tenemos el botón que encenderemos y veréis que se encienden unas luces. La verdad que bastante chulas. Y bueno, pues poco más que deciros del funcionamiento. Que va muy bien el espejo, está genial. Y eso, que recalcaros, que esto no carga las pilas. Esto es, simplemente lo enchufamos y lo usamos, pues enchufado a un cargador. Y ya está. Bueno, y aquí podéis ver cómo queda el espejo puesto de pie. Y lo que os decía, que se puede girar tanto totalmente hacia un lado, como hacia el otro. Lo podemos abrir y dejarlo, pues como veréis, así, abierto. Con la luz. A ver. Y ya veis, genial. Veréis también, pues eso, la diferencia del espejo normal al 2X y al 3X. Pues nada chicos, este ha sido el review del espejo de maquillaje. Espero que os haya gustado, que os haya servido para ver cómo funciona, cómo es y demás. Y nos vemos en un próximo review. Un saludo.